¿Qué sueño es tener una empresa que sea sostenible y que le dé trabajo a muchas mujeres desde su casa? Una de las consultas recurrentes es, ay chicas, ¿cuándo vamos a ver una oferta laboral de mujeres trabajando desde nuestra casa o de mujeres trabajando medio tiempo? Bueno, ese es mi sueño, es uno de mis sueños y poder ser productivas y poder hacer cosas y co-crear junto con las instituciones y las marcas cosas para nosotras mismas, ese es uno de los proyectos. Y otro es una fundación más a largo plazo, una fundación propia de Wikimujeres que en el momento no la hice porque todo se ha dado como tan rápido y tan agobiante de repente que fue como, bueno, hagamos las cosas ordenadamente, primero la empresa, primero pensemos. Y luego la pones Wikihelpers, están en Medellín, están en Bogotá y yo sí pienso que en el futuro todas las integrantes podríamos estar como aportando a diferentes causas que surgan desde el mismo grupo y nosotras mismas ser las patrocinadoras. Somos tantas que uno dice que tal que uno pudiera dar solo 10 mil o 20 mil o lo que quisiera y mantener a otras familias, poder construir casas. Parte de lo que se está haciendo en Medellín es eso, que se están construyendo casas que Diana Patricia, que es la líder de Wikihelpers con Natalia Corredor, están siempre pendientes de ver qué más se puede hacer por Medellín y es parte del sueño que yo tengo y que las administradoras tenemos poder como impactar a la sociedad, no solamente impactarnos a nosotras mismas, que somos un replicador natural, que somos como un efecto dominó, sino impactar a toda la sociedad y a los menos favorecidos. Eso es lo que Geraldine se sueña desde Wikimujeres, pero ya Geraldine, desde Geraldine, ¿qué sueño? Desde Geraldine, ¿qué sueño? Ay, qué difícil, no sé. Estas preguntas nunca me las hace. No sé, ¿qué me sueño? Bueno, me gustaría poder ayudar a otras mujeres que no están en el grupo con consejos, con tips, con reflexiones, porque parte de mi labor adentro a veces es esa y yo sí a veces me siento como mal de no poder ayudar a todas las mujeres del país porque físicamente es imposible tener un grupo tan grande. Y estoy como desarrollando ahí unas ideas, estoy escribiendo dos libros para poder, que uno va a salir, si Dios quiere, como para agosto. Estoy como pensando cómo impactar a otras mujeres sin necesidad de que estén en un grupo. O sea, cómo hacer para tener todos estos tips que tenemos todas, todas estas reflexiones, todo lo que nos pasa adentro, pero poder ayudar a otras. Porque es parte como de lo que yo siento que es una responsabilidad que uno tiene cuando logra impactar a una parte, digamos, de la sociedad, cómo poder hacerlo con otras. Geraldine Pomato con nosotros en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Muchas gracias. Gracias.